Y de todo el apoyo que se ha ganado. Y en vacaciones para otros, ¿no? ¿O algo sí has tenido? Poco y nada. Disfrutando de lo que hacemos, para mí son mis vacaciones eternas. Si trabajas de lo que te gusta, no trabajas en tu vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo estáis? Te he querido dejar un poquito de respiro para que se calmaran un poco las aguas después de esa tremenda victoria de Iliatopuria. Ya es top 5. Y bueno, luego también tuvimos, ahora te preguntaré sobre ello, a dos españoles más. A Joel y a Dani en el UFC de Londres. Han sido buenos tiempos para España. Van a venir mejores aún. Pero vamos a centrarnos primero con Iliatopuria. Parece claro, la siguiente pelea va a ser por el título, ¿no? O sea, Iliatopuria no va a dar un paso en falso más. Yo creo que dar un paso en falso sería una tontería. Qué mejor esperar que el sueño de cualquier luchador, ¿no? Ser el campeón de la liga más importante del mundo. Sin duda. ¿Sabes si ha habido alguna conversación ya de, bueno, de Iliat, eres el siguiente? No que se empiece a negociar, pero sí de decir, bueno, parece claro, ¿no? Para cualquier analista que el camino está despejado. Pero ¿sabes si ha habido acercamientos ya? Más allá del face to face que hubo. Todo el acercamiento que hubo y todo fue preparadísimo, provocadísimo. Y el único objetivo es ese. El hecho de haber ido ahí a Las Vegas después de haberte quedado después de la pelea, haber ido al enfrentamiento de ellos, mismo hasta se le chinchó un poco para que él supiera que iba a estar ahí y se acercara en ese momento. Porque no era algo que pareció todo como muy natural, pero estaba todo orquestado, ¿sabes? Sí. Sí, lo sé porque además tuvimos un contenido aquí en este canal, en Colmenero, con un periodista que es Legaspi, un buen amigo mío que estaba allí presente y que explicó un poco cómo se forjó el face to face y claramente ya Volkanovski también en parte estaba buscando a Ilia. O sea que quería empezar también a promocionar él mismo el combate. Es que la inteligencia de Ilia va más allá del autócono. Es el rey del marketing, el rey de la planificación para que los planes siempre salgan bien. Bueno, cuéntame Jorge. Perdona, perdona. Cuéntame qué tal la experiencia allí porque no hemos hablado desde entonces. Entonces, ¿qué tal fue aquella Five Week? ¿Qué tal fueron esos días previos? ¿Cómo vivisteis desde dentro esa exhibición? Porque claro, ver esa exhibición a cinco metros debe ser algo muy privilegiado. A ver, el hecho de haber sido el Main Event en un evento del UFC fue como un sueño hecho realidad. Siempre, desde que entramos, siempre íbamos y llegábamos y íbamos como lo que se daba nuevo, ¿no? Y ahora es como que ya está como asentado el asunto y las cosas van saliendo súper bien. Entonces, la seguridad que tiene y cómo se toman las cosas hace que nos transmita seguridad a todos. Y la verdad es que la pelea en un principio es cierto que no la planificamos como salió, ¿no? Que en realidad nosotros habíamos salido a intercambiar y tal, pero habíamos pensado, ¿no? Que sí, que a lo mejor trabajar más el derribo o el jiu-jitsu. Pero mientras que él actuó durante la pelea, él se fue sintiendo cómodo así. Y fue sintiendo cómoda la situación. Entonces, cuando entramos, un par de veces lo planteé y le dije, si lo ves claro, derribalo. Y él me hizo como que no, como que se sentía súper cómodo haciendo lo que estaba haciendo. Y en realidad fue mucho mejor lo que hizo, porque todo el público lo que quería ver era eso. Lo que vende es eso, ¿no? Que destruir a alguien en su especialidad. Y como lo destruyó, con una calidad, con un boxeo de universidad. Porque hacía medio round esquivo, medio round golpeo, con una precisión, con una potencia, corriendo riesgos fuertes. Que no quiso terminar la pelea en el cuarto asalto. Parecía que el médico la iba a parar. En ese momento, yo creo que ese fue un momento crucial también. Porque cuando vos ves que te van a parar la pelea, a lo mejor porque por una parada médica, o sea, bueno, se acabó, ¿no? Pero tuvo que volver a entrar y entró. Y el otro encima, la verdad que lo que hizo fue increíble, ¿no? Fue con Antti, los huevos que le metió el tío. Y como fue para adelante, ya muerto. Con la cara reventada, le salía sangre, le salía un líquido negro de la oreja. Los golpes ahí sonaban como que parecían fuegos artificiales. Y lo hizo genial. Increíble, no sé, una alegría, una felicidad cuando salimos de ahí. Y él se quedó hasta ahora. Volvió ahora. Acaba de llegar a Calicante. Está con su familia y tal. Relajándose porque siguió allá trabajando para preparar lo que viene, ¿no? Que fue todo esto. El tantearlo, el provocarlo y planificar todo para poder obtener el cinturón. Ahora te preguntaré por ese combate por el cinturón, que seguro que es el siguiente. Pero bueno, hablaremos de posibles escenarios, ¿no? Pero te quería también comentar. Cuando termina el combate, ¿pudisteis hablar con Josemeth? ¿O se lo llevaron rápido? ¿Cómo fue la experiencia desde dentro? La verdad que yo no lo volví a ver. No sé cómo habrá salido, pero yo supongo que se lo habrán llevado para que lo vean. Porque recibió bastante castigo. Entonces no tuvimos oportunidad de hablar con él ni de verlo para nada. También comentabas algo que imagino que sí, pero bueno, quiero que nos lo cuentes aquí en Colmenero. El hecho de que hace no tantos combates llegabais allí a la arena o pasabais por los pasillos del hotel. Y bueno, sí, pues es iliatal. Pero era un poco uno más. ¿Cómo habéis notado, palpado, ese ascenso al estrellato desde dentro, desde la propia UFC? Desde que otros luchadores a lo mejor sí que se acerquen ahora a felicitarle o a hacerse una foto, quién sabe, o los trabajadores de la compañía. Todo eso, ¿cómo lo habéis vivido? Sí, es lo que te contaba. Como que los papeles un poco se invirtieron y todo eso es... Bueno, en realidad los papeles se han invertido. Y de llegar y ser de los novatos dentro del UFC, pasamos a hacer el Main Event. Y al principio nosotros íbamos y estábamos sorprendidos y mirábamos a todos los luchadores y a los que lo protagonizan. Y tratábamos de pedirles una foto y ahora pasa un poco al revés. Es como que estamos más acostumbrados a estar ahí. Se nos acercan, nos piden fotos y la verdad que todo eso nos enorgullece y nos hace sentir súper bien. Porque todo lo que nos ganamos, nos lo ganamos solos y con nuestro trabajo duro. Entonces es algo que te hincha el pecho. Sin duda. Oye, Jorge, ¿y qué estás haciendo con todas las prendas? Porque UFC en cada combate os va dando prendas. ¿Qué pasa con todos esos chándalos y con todas esas camisetas? Acá hay una. Acá hay una. A ver, las que son así de deporte, las uso para entrenar. La mayoría de los chándalos cuando vuelvo se los regalo a alguien que es importante. Todo lo voy regalando. Y lo único que me estoy guardando son los chándalos con los que entramos a la pelea. Que vienen con el nombre. Los estoy guardando todos desde el primero. entero, los tengo abajo en mi cama. Así que no entren a robar a mi casa. Oye, pues me pongo ya la lista. Me pongo ya la lista de los regalos. Bueno, bueno, qué maravilla. Jorge, vamos a acabar con el tema Ilia. Escenarios, días, fechas. Se habla de diciembre 16. T-Mobile, Las Vegas, último numerado del año. Donde, bueno, a priori también competirá Giri Prochaska. Y, bueno, parece que Ilia Topuria podría ser el... ¿Contra Alex Pereira? ¿Con Alex Pereira? Prochaska, claro, sería con Alex Pereira en principio. Habría que verlo, habría que verlo. Es una maravilla. O sea que... Es una maravilla. Es que casi todos los eventos que tuvimos son unos pedazos de eventos. Cuando los Magregor fueron buenísimos. No, no, pues. Ojalá. Ojalá que ese me encantaría. Me encantaría estar ahí. Y vivirlo en diciembre, aparte de regalito de Navidad. Estaría genial. Nos habían dicho diciembre. Pero yo lo vi ahora que hacía poco estaba recién operado. Entonces yo no sé qué es lo que pasará. Lo vi el otro día en una foto que iba dentro de un auto con el plazo de un cabestrillo y tal. O sea, no sé, dicen que es algo corto y simple, pero no sé cuánto tardará en recuperarse y en tomar la siguiente pelea. Y también escuché que lo que él quería hacer, que era pelear en 70. Creo que ya va a pelear contra... Eso ya no va a suceder, ¿no? Como que van a pelear entre los ex, ¿no? Sí. Claro, por eso te digo que queda todo bastante despejado, ¿no? Parece que Volkanovski quiere volver. Él lo ha dicho, que es una operación de codo donde le limpiaban unos cartílagos, unos huesecitos. Dependerá de su recuperación, pero él decía que quería pelear antes del final de año. Entonces, sabiendo que el ligero ya está ocupado... Claro, y a ver, es que en el peso de Ilya, que está todo vendido, que Holloway se ha peleado tres veces contra él, creo que pelea contra el Corean Zombie, ¿no? Y ya, Jair, está todo como vendido, ¿no? Es Ilya o Ilya. Lo que no sé es si será en diciembre o no, por esto del codo, ojalá que sea en este año mismo, ¿no? Que se cumpla el sueño. Si es al principio del siguiente, que sea al principio del siguiente, pero si hay que esperar, se espera. Eso es lo que te decía al principio, ¿no? Sería una tontería ponerte a hacer otra pelea o tal para mantenerte activo, ¿no? Acá lo importante es lo importante y vamos a por eso, ¿no? Sin duda, y importante también va a ser seguro dentro de poco tiempo, Alexandre Topuria, que después de esa grandísima victoria en Wow, que tuve el placer de poder narrar y retransmitir. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa con Alex? Porque tenía al contender ahí a la vuelta a la esquina, no parece que su nombre haya salido entre los candidatos. ¿Qué ocurre? ¿Va a querer pelear antes de final de año? ¿Qué planes hay para Alexandre? Todavía no está todo cerrado, lo del contender y tal, siguen intentando meterlo. También están viendo a ver si se puede hacer, si haga algún reemplazo o algo. Se sigue intentando. Si dentro de una línea de tiempo vemos que la cosa no cuaja, buscaremos una más para tratar de meter más presión con más volumen de victoria, ¿no? Pero está ahí, está preparado y está intratable. Bueno, pues esperemos que siga. A ver, yo creo que ahora si... Yo creo que ahora, si el UFC, si Elia gana el cinturón y luego se hace una defensa, que supongo que será en España, ¿no? Porque es lo que viene tratando él de hacer, ¿no? Traer el UFC a España. Ojalá que se pelee por el cinturón en España, que tampoco lo sé si va a suceder, pero no creo que suceda. Si yo fuera Volkanovski no pelearía como visitante en el país de otro. Pero nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Pero esto genera que en España haya necesidad de luchadores españoles. Por eso creo que, aparte de todo el esfuerzo que ha hecho Dalvares, Joel Álvarez, pero van a necesitar más cantidad de luchadores españoles. Entonces yo creo que es una oportunidad para todos los que están en el candelero tratar de ir haciendo récord, que sea positivo, que sea ir creciendo para que estén en ese momento visibles y se los pueda meter, ¿no? Porque yo creo que es una gran oportunidad para todos. ¿Qué fechas barajarías tú para el UFC España? ¿Verano del año que viene? Yo creo que es la más lógica. ¿Tú cuál crees? Yo creo que también. Yo creo que sería... A mitad del año que viene tienen que hacerlo. Si la pelea es ahora en diciembre-enero, diciembre-enero, yo supongo que para junio estaría bien un UFC España, ¿no? Sí, bueno. Un vacaciones... Pien de gallina, solo de pensarlo. Qué bueno, ¿eh? Qué barbaridad lo que tenemos por elante. Y encima ahí en tu casa, ¿no? Ya ves. Ahí en Madrid... ¡Guau! A diez minutitos, macho. ¡Guau! ¡Qué gozada! ¡Qué locura! Oye, y vacaciones para ti... A diez minutitos. Al lado, al lado, al lado. Jorge, para ti dices que vacaciones es currar al final, es hacer esquinas, es forjar peleadores. ¿Qué tienes de planes para este verano, entonces? Mañana me voy con Luis Pico y Darío Monreal y vamos a ir también con Manguelo, pero al final la pelea no se cerró. Vamos a ir al WoW, que van a hacer un WoW al estilo Apex, que es cerrado, sin público, para mantener a los chavales combatiendo y tal. Que lo hacen el viernes mismo. Y mi hermano está en Abu Dhabi con Leo y con Emanuel, que van a pelear el campeonato del mundo de la IMAF. Están ahí desde el lunes, están bajando el peso y tal, y las peleas son mañana. La primera que tiene Leo, que es mi sobrino, que va a pelear con un chico de Tijirquistán. Hay mucho nivel, ya sabemos, no es IMAF, vienen haciéndolo hace ya diez años, pero tienen muchas, muchas posibilidades de que les salga bien. Fue también un sacrificio grande, porque hay pasaje carísimo, hotel carísimo, apoyo como siempre de nadie. Y bueno, ahí seguimos remando y buscando también eventos, porque tampoco se repiten tanto los eventos, ahora más en verano, pero siempre buscando ver a dónde hay para tratar de llevar a alguien y mantenernos activos. Y en el gimnasio siempre, todo el rato está activo, hay un montón de gente, hace un calor impresionante, todos están entrenando a tope. Estuvo hasta ahora, hace poco, el Pepi Laureano, con nosotros, que se va mañana para Argentina, que ya de ahí se va a pelear el PFL, va a estar dos semanas ahí bajando el peso. Pepe está afiladísimo, también durante este tiempo pelearon en el evento de ese FFC, que hicieron ahí en Madrid, también peleó Salah, peleó Estefan y peleó Tatín en profesional, que Salah viene con 4-0, pero Estefan viene 2-0, que es un pelín con otro chico, que creo que era de Barcelona, buenísimo pelea. Y Tatín, que no sé si sabes quién es, Tatín Barrios, que es un chico argentino que tenemos, que estuvo en los trias de Tailandia, que ganó los trias de Tailandia, y tiene 30 peleas profesionales en Muay Thai, ha venido acá, se está preparando a tope, peleó con un chico que se llama Mohamed, de ahí de Madrid, que se hizo el que le habían pegado en la cara en el suelo, y al final hizo toda una actuación, pararon la pelea, y después nos mandaron un acta diciendo que la federación se había dado cuenta que había sido toda una actuación, y que no validaban el combate, y lo hacían nulo. Entonces, estamos contentos, a ver si en algún momento se hace un rematch, o algo, y se pueden aclarar las cosas, por las buenas. Bueno, pues esperemos que así sea, también me alegro de que haya al menos revisiones, y que hay actuaciones que hayan quedado quizá, siendo erróneas, o controvertidas, que se puedan subsanar. Jorge, no te quito más tiempo, que vaya muy bien el veranito, que disfrutes con todos los combates, que sigan saliendo chavales, y que esto siga creciendo. Pero solo me queda agradecerte, como siempre, tu presencia aquí en Colmenero. Bueno, muchas gracias a ti, Álvaro, ya sabes que eres bienvenido aquí tú también, cuando quieras te esperamos, y venís y conoces el gimnasio, y a los chicos en vivo y en directo. Lo haremos 100%, 100%, cuenta con ello, buscaremos la fecha, y cuadraremos. Chicos, esta ha sido la charlita con Jorge Climen, entrenador de Iliato Puri, a de Alexandre, y de todos los peleadores que se forjan en el Climen Club. Si os ha gustado un like, os suscribís, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!